El tema aquí es muy claro, tenemos ya también en la Cámara de Comercio muchos años trabajando en esto con Armando, con Gabriela, con muchos otros anteriores participantes, pero la realidad es que no escuchan, esto es, mira, ahora desde mi punto de vista muy personal, estamos en una situación, y no de ahorita, de hace muchos años, en una situación en la que hay hacendados y habemos indios, los hacendados son los de las empresas muy grandes, los poderosos, los que tienen el control, pues ahora sí que del gobierno. Que también son indios. Que también son indios, aunque a veces no lo… Bueno, eso es culpa de sus abuelas que se dejaron alcanzar. No lo creen. Entonces, esto nos ha llevado a que nosotros tengamos una… bueno, no todos, porque yo no la tengo, yo sí trato de reclamar todo lo que puedo, y muchas otras personas también, pero nos ha llevado a una situación de que tú lo puedes ver claramente en las elecciones, cuánta gente sale a votar, porque llega un momento de tal hastío, que es para qué, para qué reclamo, para qué voto, para qué, si son los mismos, si todo sigue igual, si aunque yo reclame y me pongo difícil, pues lo único que va a pasar es que se me van a venir encima todas las autoridades, a presionarme para que yo deje de estar haciendo… No me espantes. Entonces… Después de 35 años, me da un miedo. Sí, claro. Hay gente como tú que no lo tiene, pero básicamente el problema, y como todas las cosas, el problema es de uno mismo. O sea, si yo hoy, hoy por hoy, decido en conjunto con otras personas, pues reclamar, ¿verdad?, alguna cosa, aunque sea insignificante, como reclamamos nosotros en la asociación civil que tenemos de la Fuerza del Consumidor, que no te daban tu cambio en el súper. Parece una tontería, pero logramos que te dieran tu cambio completo y logramos… O sea, el triunfo ahí es que sí se puede lograr, nada más que no estamos unidos. Y hay tantas cosas que decir, por ejemplo, ayer se anuncia que Bimbo compró Canadabred y ahora ya tiene el 30% del mercado canadiense del pan y que es la primera panificadora del mundo, muchos comentaristas elogiándolos, pues no pagan un impuesto, pues cómo no van a comprar. Ni siquiera han de saber hacer gendarmes ni conchas. Y tenemos el pan más caro del mundo, ¿por qué? Porque es un monopolio. Y sería tan fácil, tan fácil que dijéramos, a ver, ¿cuántos somos aquí? 40. Pues estos 40 no van a comprar pan mismo esta semana. Y si esos 40 invitan a otros y otros y otros, al ratito vamos a hacer 5 mil o 10 mil o 29 mil o 200 mil que no vamos a comprar y le van a bajar el precio. Y el dinero que ya no utilizaste, ya no pagaste ahí, te va a servir por otra cosa, vas a mejorar tu calidad de vida. Y si le sumas a eso, pues muchas cosas en las que los monopolios están haciéndose ricos. No es casualidad que los mexicanos de las empresas más monopólicas, más grandes, sean los más ricos del mundo. No es porque sean muy listos para hacer negocio. Lo que pasa es que tienen el control aquí de todo, tanto del gobierno, tanto de la industria. O sea, sale uno a querer ponerse un negocio y van y te lo compran, lo te ponen al lado, uno regala el producto y tú tienes que cerrar. Entonces, si empezamos, si empezamos y a respuesta a tu pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, si empiezo conmigo mismo, invito al otro, el otro invita a otro, te puedo garantizar que en corto tiempo estamos incidiendo hasta las políticas públicas. Ojalá que fueras. Ojalá que fueras.